hola espero que para cuando vean este vídeo esté muy bien voy a hacer un postre súper rico súper fácil y rápido qué con chía leche de almendra este es opcional bueno todo es opcional tú lo puedes quitar cambiar poner poner leche de vaca poner lo que tú quieras es al gusto de cada quien en esta ocasión pues yo lo voy a hacer a mi gusto voy a usar ese vasito lo voy a lavar o que yo la voy a y allí está lavada le voy a agregar leche o que esperamos por 20 minutos bien aquí ya tengo picado mango fresa y luego poner hacia abajo que miren así luego le vamos a ir poniendo esto que es la chía le voy a poner un toque de vainilla aquí le estoy poniendo más fresa mango y el plátano le echamos miel al gusto y miren miren deliciosísimo la verdad está súper rico espero les haya gustado hasta luego de los bendiga